Eco Caribe impulsa el cuidado del medio ambiente al llevar a cabo diferentes acciones como limpieza de playas, manglares, cenotes y reforestación, pero también se está enfocando en lo social. Por ello, en este 2023 promoverá más la inclusión al sumar esfuerzos con diferentes organizaciones, como Pininos, Playa del Carmen, así lo señaló la fundadora de la asociación, Yossi Zamora. Bueno, desde Eco Caribe impulsamos mucho obviamente el tema ambiental, pero el tema ambiental está de la mano con el tema social, entonces lo que estamos haciendo desde el año pasado y vamos a impulsar más este año es el tema de la inclusión. Estamos trabajando en Playa del Carmen, tenemos acciones fijas con niños con autismo, con síndrome de Down y con Asperger, en donde les enseñamos a cómo cuidar el medio ambiente y a sus familias. Esto lo trabajamos con Pininos, que es un centro en donde involucran a este tipo de niños con estas discapacidades. Y también este año vamos a trabajar con el CRIP, con personas con otro tipo de discapacidades. Se mencionó que trabajarán con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo, pues de esta manera estarán impulsando el reciclaje, pero también ayudan a comunidades mayas de Yucatán. Porque también lo que queremos impulsar es el reciclaje. El reciclaje al final es dinero, entonces por medio de lo que recuperemos, el dinero que recuperemos de eso, vamos a seguirlo invirtiendo en estos proyectos con personas con discapacidad. Y la otra es que también estamos impulsando un proyecto en Yucatán de una comunidad maya con mujeres mayas, que también les vamos a donar unos blancos que nos donó un hotel y unas actividades que tenemos con Kayak, que hemos estado cobrando 50 pesos. Ese dinero se sigue juntando para llevar a esta comunidad. Entonces, pues no solo limpiamos playas, reforestamos también. Esta asociación ambiental ya cumplió su primer año, en donde han participado más de 2.000 voluntarios en las más de 50 limpiezas de ecosistemas y han recogido toneladas de basura para reciclar el 80%. Por ello, invitan a la población a sumarse a estas acciones para contar con un entorno más verde. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.